¡Hola amigos! ¡Está me quedado en febrero y masterizado! En este genial video, vamos a ver el round 2. Gente, aquí entonces actualiza rapidísimo a la velocidad de la luz el round 2 de este genial Best of 300 PSD Noob. John, cuéntanos por favor, ¿cuándo empieza la ASL11? ¡Uff! ¡Qué bonita pregunta, eh! ¡Qué bonita pregunta! Justo nos agarras en el segundo 14, así que está bien. La ASL11, gente, el torneo más importante de StarCraft este año, el 2021. Bueno, todos los años es más importante. Pero la edición número 11 inicia este 28 de marzo y lo vamos a transmitir DeathFade y yo, seguro, seguro, por el canal de AfricaTV de Cruiser. Así que los moderadores o en este video o en el primer comentario vamos a dejar el enlace. Y si no lo dejo me hacen acordar, por favor, ¿ok? Inicia el 28 de marzo, juegan los mejores 28 jugadores del planeta, ¿ok? Así que no se lo pierdan por nada del mundo, son las mejores partidas del mundo, los mejores mapas, los mapas más actuales. Así que no se los pueden perder. Y el 11, 12 y 13, si no me equivoco, se da o se lleva a cabo las eliminatorias para este torneo que puede participar cualquiera del mundo y cualquier nivel. Solamente tiene que tener una buena conexión a internet y lo hacen online. Desde Seúl, desde Byung-Yung, creo que es Byung-Yung, desde tres ciudades y desde Busan, desde tres ciudades de Corea. Así que lo pueden hacer online, si tienen una buena conexión se pueden postular, no importa su nivel. Pero justamente la gente de nivel A dice que no participa porque les van a ganar en primera ronda y no quieren hacer el ridículo. Así que va por ahí. Y luego, como dije, el 18 ya inicia, ¿ok? Así que nada, eso es, gente. Vamos a iniciar entonces. Tenemos aquí la partida, tenemos a Beast a las 5 en punto. Este es el map of Fighting Spirit, ¿no? Ahí está. Y tenemos a Noob ahí molestando, como pudimos ver, haciendo las molestias. Y lo mismo, miren, el Build esta vez es diferente. De la partida que vimos ayer, tenemos el Forge en este caso y sale a hacer el Mining ahí. Se va a quedar porque ya tiene 300. Lo ve el Overlord, así que muy bien jugado. Se expande aquí rapidísimo. Vamos a ver qué opción toma. ¿Ya salen los Zerlings o no? Sí, sale solo una parejita de Zerlings, por lo que ha visto. Y va a sacar el Forge. Y esta vez es diferente, ¿no? Ya se anda con cuidado, no va a ser tan greedy. Va a esperar tener los 150 para poner el Pylon. Digo, el Cannon. Miren eso. ¿Dónde pone el Cannon? Miren, está a las 7 en punto. Pone el Forge aquí en el límite, acá. ¿Ven esto? El límite me refiero a esto y a esto. Así que en la parte límite y la límite donde da el Pylon. Pero el Pylon está al costado de la plantita esta, ojo. ¿Ok? Y el Cannon va aquí. Porque por ángulo es la mejor zona en la que puede atacar al enemigo. ¿Ok? Porque si lo pone acá, la diferencia es grande. Si lo pone acá, no es muy conveniente. Todo esto está estudiado, ¿no? Solo piensen por radio de ataque. Si se cuelan los Zerlings y el Cannon está acá, acá no te va a atacar. No va a llegar. ¿Ven? Y es por eso que el Cannon, el primer Cannon, lo pones aquí. Si el Zerg, con su Overlord, que lo tenía acá, ve que tú has puesto el Cannon acá o acá. GG. ¿Ok? Porque está cerrada, también tienes que hacerla con dos Zellots. Acá se bloquea con dos Zellots. Entonces, la respuesta del Zerg, Beast, lo que hace es, sacó, vieron que sacó un solo parcito de Zerlings. ¿Para qué? Para votar espectorial de su base a ese prof que estaba haciendo el Scout. Miren esto. Generalmente pasan cuatro o cinco. Ha pasado seis. ¿Por qué? Porque tiene 19. Miren aquí. Digo, 17. ¿Por qué? Miren eso. 17. Oye, muchas gracias a la gente que está donando. Y miren eso. ¿Por qué? Lo que les decía. Porque acá debe tener 12. 3 tiene acá. Y miren aquí. ¿Cuántos tienes? Vamos a ir. Ah, sorry. 9 acá y 3 acá. 12. Ojo. Y ahora ya comienza a sacar acá. Ahora va a tener 10. Y los que salgan de aquí van a comenzar a juntarse acá. Ojo. Hace la jugada de esa manera. Y luego va a comenzar a saturar a King Ren. 9 también aquí. ¿Ok? Así que en este momento debido a la salida tan gris que ha tenido el Protoss. Gracias a que lo ha visto muy temprano. Miren esto. Stargate. Para eliminar ese overload. Salen los Zerlings. Acá también estudiaría el juego. Cuando tú pones una tercera base como Zerg. La tercera base tiene que estar protegida por 4 Zerlings. Y la segunda base también tiene que estar protegida por 4 Zerlings. Esto haría el juego. ¿Por qué? Porque esto haría el juego contra Protoss. Porque el Protoss, miren. Sale a buscar al Overlord. Vamos a ver si lo ve. No lo ve. Qué genial. Lo ha logrado esconder. Pero vamos a ver si el Noob se queda paciente con eso. O va a cazar el... Sí, va a cazar el Dragun. Va a cazar el Overlord. Miren eso. Muy bien jugado. Perdió el Overlord ahí. Con un Dragun. Es algo que estamos viendo mucho últimamente. ¿No? El Dragun mata el Overlord. Y el Corsario no hace eso. Sino que el Corsario hace el Scout ahí dentro. ¿No? Hace el Scout directamente a la base. Miren eso. Este Dragun también. Respuesta del Zerg. Zerg. Con velocidad van a matar ese Dragun. Sale el Zerlot a cubrirlo. Así que va a salvar. Va a salvar el Dragun de momento. Segundo Cannon. 5 minutos 35. ¿Se dan cuenta? Miren eso. Igual se cuela, eh. Igual se cuela. Miren. Ángulo y todo lo que les decía. Se coló. Y ahora. ¿Cómo haces? Si dejas descubierto aquí. Y el Zerg ha sacado más Zerg. Miren acá cómo mató a algunos Zerg. El... El... Qué bien jugado. Qué bien jugada Beast. Miren que le matan los obreros del gas. Vamos a ver cuánto tiempo se demora noob en reponer los obreros del gas, eh. Ojo. Por eso que siempre se atacan los obreros del gas. Es que es lo que más va a distraer al jugador en productos. Ok. Bueno. A cualquiera me va a salir. A cualquier me va a salir. A la vas a distraer más. Y le vio todo. Que es lo peor. Le ha visto el Templar Archives. Así que sabe qué es lo que va a hacer. Uy. Esto lo debe cancelar. Pero vamos a ver qué ha visto. Porque si hay Mutalix. Ajá. Claro. No lo cancela porque hay Mutalix. Así que le sirve de igual forma. Así que deja acá el Corsario. Y además el Cannon. Vamos a ver porque acá se lanza contra los... Se lanza contra los Zellots. Bien jugado. Beast está jugando muy bien, eh. Juega muy bien. Acá otro Hatchery. Entonces acá también falta otro Hatchery. Así que... ¿Cómo se llama esto? Esto es un... Es un Tree Base. Tree Base Spire. Into, ¿no? Hacia... Five Hatchery, ¿no? Así que es lo que hace ahí. Por eso tenemos una, dos, tres. Y acá va a sacar ya el Hatterlix. No, el Evolution. En este caso para bloquear. Y también estén atentos a cómo... Ahí está. Se acuerda el Hatterlix. Estén atentos a cómo bloquea. Miren. Bloquea. No hay Sanken. Y ya lo vio. Lo vio. Vio al DT. Ahora tiene que haber Over... Uf, no hay, tío. No puede ser. Pero si lo ha visto. Bueno, vienen los Mutelix. Tiene que llevárselo. Muy bien. Miren eso. Acá le hace el Stack. Va a tratar de hacer una especie de Mineral Walk. Muy bien jugado. Usa un Stack. Vuelven los Overlord al Gas. Aquí también ya volvieron hace rato. Y acá bloquea este Proof. Porque va a sacar más Corsarios, ¿no? Así que acá debe estar acumulándolos. Sí, muy bien. Acumulándolos. Y también haciendo la mejora de ataque. Mientras que aquí también. Hemos visto ya. Bueno, todavía no. Todavía no. Me parece que no. O ya hizo la mejora. Aquí también hay otro DT. Pero hay un Sanken y un Overlord. Así que no va a poder hacer las molestias. Muy bien jugado. Lo va a buscar por acá. Miren cómo lo sigue. Aunque no lo ve. Lo sigue. Qué locura, ¿eh? Qué locura. Qué locura. No lo ve. Pero igual lo sigue nuestro amigo. Nuestro amigo Beast. Que la verdad que está jugando un nivelón. Y les digo, ¿eh? Beast es un buen jugador. No es cualquiera. Beast ha sido un jugador. Que ha cometido la malcreaded. De infestarle una Command Center al mismísimo Flash. O sea, al mismísimo dios de StarCraft. Le ha infestado una Command Center. Es un video en el canal de Falcon Paladin. Si no lo han visto. Ahí está. Para que lo vean. Muchas gracias, Álvaro Sanabria. Bienvenido. Bienvenido. Como miembro del canal. Sobre el miembro del canal es súper barato. Y accedes a más de 85 videos inéditos en el canal. Así que ahí los vas a poder buscar. Pero también en la pestaña Community. Apenas te sumas como miembro. Vas a ver que en la pestaña Community tiene una... O comunidad. Tiene un post que dice. Bienvenidos nuevos miembros. Y vas a ver el listón de 85 videos inéditos en el canal. Para los que son miembros del canal. ¿Ok? Ahí está. Otros hatchery más. Estamos ahí que ahora sí comienza a hacer el ataque. Pero hay bastante Scorch. Muy bien jugado. Pero miren cómo caen. Porque ya las mejoras aéreas. Entonces es que es lo que busca el Protoss aquí. El Protoss sabe que el Serk. Miren. Está muy cerca. En Overly. Los 47-42. Y además tiene tres bases tomadas. Y va... Tiene un macro bastante bueno. ¿No? Un montón de hatchery como hemos podido ver. Entonces. Lo que hace el Protoss. El Protoss de esta manera. Es. Va a hacer las molestias con los Corsarios. ¿Vieron eso también? Se mete a hacer el ataque. Porque sabe que está matando. Y miren nuevamente. ¿Qué cosa mata? O beberos del gas. ¿Ok? Los repone. Pero han puesto solamente dos. Me parece. Sí. Dos nada más. Miren acá. Le ha faltado uno adicional. Vamos a ver si lo hace por tema económico. Ahí está el Metalix que cae. Tuvo que separar los Metalix. Pero ha perdido todos. Porque los Corsarios son un buen grupo. Viene el DT aquí también. Para evitar que tenga una base más. Ya hay velocidad de Overlord. Sale también para expandirse Beast. ¿Y por qué hace esto? Es por el timing. Son 10 minutos. Entonces sabe que el Zerg va a buscar tener una cuarta base. Una cuarta base. En un mapa como este. Para comenzar a dominar. La parte derecha del mapa. Miren. Ya está. Lo corta. Se expande aquí. Y acá no se va a poder expandir. Muy bien jugado. Hasta que venga de aquí a. Ahí está. Van a venir. Y vamos a ver si se va. No se va. Muchas gracias Gonzalo. Saludos Chile. A la gente de Chile. Muchas gracias. Me agradezco. Estaba dando un super sticker. Muchas gracias. Bueno. Ahí está la base. Y nuevamente. Lo que hace Kino. Molestar muchísimo. Es decir. El Zerg en este momento. Tiene un montón de Hatchery. Un montón. Miren esto. Una. Dos. Bueno. Esas dos no están operativas. Vamos a contarle las operativas. Tres. Cinco. Seis. ¿No? Tiene seis Hatchery. Acá muy bien. Se expande muy bien. Saca los High Templars. Nuestro amigo Noob. ¿Qué pasa? Que el Zerg ahorita tiene un montón de economía. Y también. Miren. Tiene más. 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 Más obreros que el Protoss. O sea. Tiene una economía tremenda. Y tiene un montón de Hatcheries. Entonces. El Zerg no tiene en este momento un problema. Para producir muchas unidades. ¿Ok? O sea. No es un problema que tenga. Y el Protoss. Una forma de evitar. Que eso. Le resulte fatal. Básicamente. Eso. O sea. Que te resulte fatal. Miren esto. ¿Qué tal? ¿Qué tal juego? ¿Eh? Va por exactamente el lugar donde sabe que no lo van a encontrar. Para bajarse desde Hatchery. Pero vamos a ver. Porque viene el Transfer. Acá se lanzan al ataque. Y lo encierra. Qué bien jugado. ¿Eh? Lo encierra con los Lurkers. Buena jugada. De parte de Beast. Que lo han visto con ese Overlord. Y ahora caza los celos. Ahí los celos no van a servir para nada. Así que tienes que lanzarlos a atacar. No tiene de otra. No es un amigo Noob. Y acá también. No vienen a hacer el ataque. Y los Corsarios también a completarlo. ¿Dónde está el DT? No hay DT. Así que va a perder bastantes de los Drones. Miren eso ya se alcanzan. Ya 48, 50, 52. Se escapan los Corsarios. Dividen los Celos también. Se lanzan al ataque. Son poquitos. Así que vamos a ver. Podría perder este Hatchery. Bien jugado. Sigue matando los Corsarios, ¿no? Lo que les decía eso. Para que no se me vaya. Los Corsarios sirven para ir dejando Supply Block al CERN. Miren eso. Lo deja Supply Block, ¿ok? Como en este caso, ¿ven? Miren eso. Lo ha dejado con 116. De 111, como vimos. Y también se para los Celots. Ya le bajó la base. Y aquí vamos a ver por qué lo espera. Lo espera. Ahí está. Lo va a ver. Y acá dividen. Miren, miren esto. Los escondidos se escapan hasta acá. Y estos vienen. Y que maten un Drone ya es negocio, ¿no? Así que ahí está. Vamos a ver. Se acerca hace el ataque. Muy bien. El primer Drone. Vamos a ver si se puede bajar. No sé uno. No creo que llegue. Se queda con las justas de este Drone. Sobrevive. Con nada de vida. Vamos a ver acá. Y bien, bien, bien. Bien por el Protoss porque ya tiene esta base también consolidada. Aunque el CERN es que ha tomado esta. Pero le está haciendo bastante daño. Y el hecho de dejarte Supply Block es que estas larvas no sirvan. O sea, de que sirve que tengas un montón de larvas. Un montón de larvas. Cuando no las puedes utilizar. Entonces cuando estás Supply Block no puedes utilizar las larvas. Y aquí, miren, este Sim City también está bueno, ¿eh? Buena idea, ¿eh? No está bloqueado nada. Y el Protoss con esto saca un montón de unidades. Así que puede maquear. Y miren, ya se igualó a nivel de obreros. O sea, sí que tácticamente. No, no, no. Estratégicamente. Tácticas son las cosas que te llevan a la estrategia, ¿no? Esa es parte del camino. Y la estrategia le salió bastante bien. Vieron que comenzó, comenzó, el CERN comenzó con alguna ventaja económica, de hecho. Pero se dan cuenta en el CERN hasta los 14 minutos todavía no puede cristalizar esa ventaja. O sea, esa ventaja en el papel o en la teoría, en todo caso. Miren esta buena jugada, ¿eh? O sea, expandir Noob y Noob con esto poniendo una base acá, presionando en la parte central del mapa. ¿Y qué está pasando en el mapa en sí? Suave para los que están viendo el celular. Pero quiero que vean... Bueno, no, no, no. Está bien. No lo voy a zoomear. Miren esto. Miren aquí el minimapa. Quiero que vean el minimapa, ¿ok? Céntrense en el minimapa. Miren lo que pasa. Enfóquense en los colores gris y rojo, ¿no? El dominio del mapa en este momento ya no lo tiene el CERN, lo tiene el PROTOS, ¿ok? O sea, bueno, es mi lectura. Según yo veo en el minimapa, toda la parte izquierda la tiene el PROTOS y la parte derecha la tiene el CERN, ¿ok? El CERN tiene más bases, pero económicamente es más importante que el PROTOS tenga igual o una base menos. No pasa nada. Está bien hasta ahí, ¿ok? Pero el dominio central del mapa, ahora miren cómo lo va a recuperar. El CERN tiene que luchar por ese dominio, pero ojo, hay HIGH TEMPLARSE. Así que todas las unidades del CERN pueden quedar achicharradas, básicamente, como hemos visto. Y esto es... Esto es valioso para el PROTOS. Miren eso, comienza el ataque por detrás. Acá se puede retirar el PROTOS porque se ha bajado todas las unidades del CERN aquí. Acá llegan más HIGH TEMPLARSE, así que va a pelear con esos CERN. Y miren cómo reduce la... Y se puede retirar. Acá se puede retirar. Es valiente esta retirada. Es valiente, no. Es importante esta retirada porque en vano no vas a perder tus unidades, ¿ok? El CERN ha retomado solo la posición, pero no tiene el dominio del mapa, ¿ok? El dominio del mapa todavía es inseguro porque tiene que cubrir todas las bases. En cambio acá ya llegó a este Harderlics a ver qué pasa por acá. Se va a lanzar al ataque. Le ha descubierto esta base. Le ha descubierto estos canons. Y vamos a ver si el PROTOS hace o toma la parte central del mapa o va a defender, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hace. Porque va con todo. Muy bien. Toma el lado izquierdo que es el lado que tiene. Y esto va a caer pero rapidísimo, ¿no? Vamos a ver cómo están las mejoras del CERN. Uno, dos, uno. Dos, uno tiene y va a caer rapidísimo. Y esto lo va a perder. No, no tiene nada aquí. Oye, muchas gracias, gente. Muchas gracias por la donaciones. Ya. Muy bien. Lo bloquea acá en la rampa. Así que manda a construir Lurkers para que no pasen. Ya que saben que esto tiene 200 de vida. Es como poner dos cosas de 200. Va a demorar. Vieron todo lo que se ha demorado de romperlo. Igual no puede pasar. Así que le manda un Sidestorm. Se escapan los... Muy bien. ¿Cómo? Qué bien jugado, eh. Hace una buena jugada porque no pierde esos obreros. Un montón. Los podría haber perdido. No entiendo cómo no los ha perdido. Y acaba a salvar y ya. Manda a los bros de una vez para que comiencen a construir ese Nexus. Y nuevamente el dominio del mapa. Muy a favor del Protoss, eh. Miren, miren. Tiene un montón de unidades. Tiene más población todavía, eh. Pero el dominio del mapa no lo tiene. Realmente no lo tiene ninguno ahorita. Me parece que es más favorable para el Protoss. Acá tiene que tener cuidado que los obreros por ahí... Porque no se ha expandido. Acá me parece un detalle a tomar en cuenta. Que podría haberse expandido. Y miren aquí. El Celoth. Y el... Acá le ha matado. No, no le ha matado. Tiene dos Sidestorm. Miren, acá va a bajar. Acá le va a matar. Miren. Tiene 66. Buena jugada, eh. Acá Sancocha como 20, eh. Sí. Ahí está. Bueno. 5. Qué genial. Y además se lo lleva, eh. No, 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 no. No lo vas a perder. Baja, baja, baja. Vamos a ver. Hasta lo baja. No lo pueden lanzar. No tiene energía. Lo va a perder. Pero gran ataque. Y también acá al medio comienza a hacer el ataque. Bienvenido Gonzalo. Muchas gracias. Sí, es la mejor opción de verdad que te hagas miembro del canal. Ya te evitas hacer donaciones. Y nos colaboras igual. Así que muchas, muchas gracias. Y te puede salir en cualquier momento. No estás, no estás atado. Es más, te puedes... Es que ves como miembro, te ves todos los videos y luego te sales. No me hago errocheo con eso. No pasa nada. Está bien. Este... Lo que sea. La verdad que... Bien, 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 este... A mí cualquier apoyo, la verdad que me parece bueno. ¿Ok? Así que para mí, pálido. No me parece para nada mal. Miren esto. Caen todos los mutalix de la población. Ya se comienza a acercar un poquito más. Ya se acerca sobre los 20 noob que está recuperando... O sea, recuperando posición. Ahora también en el mapa, eh. Miren eso. O sea... El mapa está para cualquiera. Pero me parece que no. También con las mejoras comienza a... Miren, 3. 3. 3 de armadura. 3 de ataque. Vamos a ver cómo están los zergs. Deben ir a estar por ahí. No, se quedó en 2-1. Se quedó en 2-1. No hay hive. Miren, se ha quedado en lair. Es que está maciando, pero... Ufff. Ufff. Qué dolor es esto. Miren el ataque. Cómo lo ha molestado. De tal manera... Ya eres el mejor caster de StarCraft remasterizado. Saludos. Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que no soy el mejor, pero... Muchas gracias, muchas gracias. Oye, yo te digo, para mí el mejor es Jetfade, ¿eh? Defecto. Un maestro. Un maestro. Además juega. Está muy actualizado con el meta del juego. Así que yo creo que Jetfade es el mejor. Pero muchas gracias por lo que me dices. Miren esto. O sea, en un momento así de la partida, ¿no? O sea, pero esto es mérito de Noob. Esto es mérito de Noob. O sea, los errores no los cometes. Ahí está. O sea, cuenta todavía. Qué dolor. Qué dolor para B.S. Que no se ha dado cuenta de eso. Y acá lo van a zancochar nuevamente. Es que las posiciones... Ojo, ojo. Igual, todos los niños que están viendo. Estén muy atentos. Porque miren, miren cómo cuela este DT. Y las posiciones del proto siempre han sido aquí. Acuérdense. Siempre han tomado esta parte del mapa aquí. Y también aquí. Es importantísimo conocer... Miren eso. Qué posiciones del mapa son tuyas con tu raza. Miren ahí, oculta el Hyder Blur. Ha hecho mucho daño Noob. Noob jugando bien, ¿eh? Bien, bien, bien. La ventaja económica la acabó en un momento de la partida. Tenemos 20 minutos de partida. El CERC todavía tiene economía. Tiene un montón de hatcheries. Tiene un montón de unidades. Tiene posición también el mapa en la parte superior. Está tomando también aquí ese lugar. Pero... Las mejoras. Se ha olvidado de las mejoras. Está 2-2 recién. Mientras que el proto está 3-3-1. O sea, los proto son una mole. Miren, ya lo recuperó. Muy bien. Saludos desde la provincia de Palpaica. Palpa... Palpa es, ¿no? Palpaica. Un saludo para la gente de Ica. Hay un momento volveré a... Bueno, a Paracas, que es un lugar muy bonito, ¿eh? Bueno, me gustó mucho el desierto de... Ah, no me acuerdo dónde está la laguna. Esta laguna artificial. Bueno, natural, que parece artificial. Eh... Uf, no me acuerdo. No me acuerdo. Lo tengo en la punta de la lengua, ¿eh? Pero la verdad que ese lugar fue muy bonito, tío. O sea, un lugar muy bonito en Ica. En Ica, sí. Fue muy bonito. Fue como hace 2-3 años, creo. Lugar muy bonito. Estar ahí en las dunas. Qué hermoso fue, ¿eh? Así que si no conocen esa parte, cuando ya acabe esta pandemia, les recomiendo ir. Miren eso. Bien, bien jugado por parte de Nub. Miren cómo va. Miren cómo la población ya va igualándose. Casi, casi. Están codo a codo. Codo a codo. La población 142 contra 135 ha ganado en esta pequeña batalla. Bills, que toma una buena posición, ¿eh? O sea, toma una buena posición y tiene fuerza. Tiene, o sea, tiene que estar muy atento. Sacando muchas unidades de todos los hatcheries. Buena posición de vista. Y se puede llevar esto 2-0, ¿eh? 2-0, ¿eh? 2-0, ¿cómo? Bueno, buen trabajo de parte de Nub, pero no ha sido suficiente. Y es que así es el juego, gente. Así es el juego. Claro, y acá bájate esta base y ya está ahí lo tienes. Pero acá veo que no está remaqueando tanto, ¿eh? O sea, no se ha alejado como podría ser. Y acá está perdiendo unidades con estos High Templar. Sí, miren eso. ¡No, pierde! ¿Qué debió meterse? Si son solamente 3-Kanon. Debió meterse. Y miren, además tenía Lurkers. Creo que es un error aquí. Y se lanza con todo. También por abajo Noob muy bien jugado. Se lanza Noob. Va con todo. También aquí se llevan los obreros. Muy bien, también Noob salvando los obreros. Ahí 58-56 y 25 de población por encima. Ya ahora el Protoss, ¿eh? El Protoss está encima. Muy bien jugado, ¿eh? Hola, Jan. No sabía que hacía stream de StarCraft. Haces un excelente trabajo, amigo. Hola, Oscar. Qué gusto verte. Qué gusto verte. Muchas gracias. Sí, esto ya tiene cerca de 4 años. Me dedico a esto como mi hobby los viernes. Oye, qué gusto, qué gusto saludarte, Oscar. Justo te juro, te juro que estaba pensando bastante ahí en varios amigos y decían ¿Qué será la vida de Oscar? Qué gusto verte. Qué gusto saber de ti. Muchas gracias también. La guacachina esa. Ahí está, el lugar que comentaba de Ica. Está bien eso. Se mete, se mete. Uy, bien. Miren nuevamente cómo Noob salva a los obreros. Qué bien jugado. Qué bien jugado. Miren el daño, ¿eh? Daño grandísimo. Miren la cantidad de obreros. Se están dando en la madre a ambos jugadores. O sea, se están dando realmente codo a codo, palmo a palmo. Pero me parece que todavía la ventaja la tiene Noob. Miren aquí 131, 101. Le van a bajar el Nexus. Esto sí puede ser complicado, ¿eh? Porque le queda aquí y la base y el mineral están más a favor de Beast. Vamos a ver. Buen ataque. Aquí también se puede meter. Sí, se va a meter con todo lo que tiene. Va a dejar sin tecnología el Zerg. Que se va yendo y no avanzó más. Se quedó en Lair nada más. Así que saca sus últimos Scorch porque saca a perder este Spire. Se lanza con todo aquí. Muy bien jugado. Pues amigo Noob que tiene 3-2-2. Bien jugado ahí. Se lanza también para hacer las molestias. Así que romper esta base. No hay High Templar aquí. Así que lo podría hacer. También podría meterse aquí. Bueno, lo más valioso es esto, ¿eh? Muy bien jugado. Lo que te falta es lo que tienes que sacar. Estaba acá este DT también. Vamos a ver si ha sido un héroe. Bueno, no mató nada todavía. Así que no lo van a condecorar. Pone esta base. Vamos a ver también. Lanza las unidades. Ahí está. Tiene que darse cuenta. Si se da cuenta. Lanza el Sidestorm. Aquí pierde más unidades. Miren cómo Beast. No puede ser. 25 minutos de partida. Parece. Parece que. Bueno, está para ambos jugadores todavía. Pero parece que se va inclinando la balanza a favor de Noob. Bueno, este MIG que tiene Noob es puro troll, ¿no? Porque no es Noob para nada este jugador. Miren ese APM. Acciones por minuto. Los Action per minute. Qué genial. Qué genial. Y miren, esto lo ha limpiado completamente. Así que de momento tiene Hydralinks Den aquí. Así que puede sacar Hydralinks. Así que hay que pensar aquí algo. Igual para los niños que están viendo. Pensemos en algo. Le acaba de romper toda la tecnología al Zerg. Pero tiene acá el Hydralinks Den, ¿ok? Entonces el Protoss condiciona al Zerg. ¿A qué cosa lo condiciona? Lo condiciona a sacar las unidades que a él le convenga. Miren aquí. Bien jugado. Terrible. Terrible. Gran ataque. Y acá me parece que hay más. Acá hay más. Acá hay más. Miren eso. Vamos a ver si toma buenas decisiones. Miren eso. Dios mío. Y además se lo lleva. Se lo lleva para la otra base. Lo está volviendo loco. Muy bien. Lo asusta. Pero qué tremendo, tío. Qué tremendo. Qué tremendo juego que estamos viendo de parte de Noob. Aplaudan en sus casas. En este momento es donde dejas el like. ¡No! ¡No! Cayó el Scorchper y ya hizo daño. Y además toma nuevamente. Miren esto. El Lurker de aquí. ¿Dónde esta base le da la vida a Noob? Esta base le da la vida completamente. Se lanza por el medio. 26 minutos de partida. Estamos viendo partidón. Protoss vs. Surge. Se lanza nuevamente. Y no. Acá no ha podido llegar. Beast ha tenido que meterse por acá. A romper estos gateway y ganar la partida. Porque la otra base donde podría tener gateway el Protoss es esta de aquí. Aquí o acá. ¿No? Pero como era el Surge no tenía sentido que lo regales ahí. Así que lo único que le quedaba era aquí. Pero bueno. No lo ha hecho. No lo ha hecho. Pasó. Ya. Perdió su oportunidad. Miren esto. Sigue las mejoras ahí. Vamos a ver cómo se quedó el Surge con las mejoras. 142 contra 72. El doble de población se quedó en 2-2. Porque no tiene. Es más. Tiene solamente acá un Evolution. Ni siquiera lo está usando. No tiene Lair ya tampoco. No tiene Spawning Pool. No tiene nada. No es un video beast. Tiene que economizar al máximo. Y es lo que les decía. Yo. O sea. Yo como Protoss. He condicionado al Surge. A que pueda. A que pueda. A que solamente saque Hyderlynx y Lurker. Hyderlynx y Lurker. Entonces como yo condicioné al Surge. A que saque solo ese tipo específico de unidades. Y. Aweel Counter. ¿No? Salots. Dragoons. Y intermedias. Un Archon con High Templars también. Así que. Tiene la fórmula ganadora. Porque él mismo condicionó al jugador enemigo a eso. Miren. Esto es un Movement. Se ha movido nada más. Así que vuelve hacia el ataque. No quiere que lo haga. No. Si regresa. Nuevamente se aleja. Vamos a ver por qué. Lo único de mineral que tiene aquí. Y podría acabarse con un. Un. Un Shirell. Con un Drop. Se podría terminar. Ya no hay nada por aquí. 28 minutos de partida. Bueno. Thank you. Starcast TV. Muchísimas gracias. Porque la verdad que es un buen. Buen. Buena partida. No. No pensaba. No pensaba ver una partida así. Y me ha gustado mucho el nivel de Noob. Perdió la primera partida como un Noob. Es verdad. Pero en este segundo round. La verdad que estaba haciendo un gran trabajo. Así que va por ahí. Vio. Nuevamente le vio el Shirell. Le vio el Shirell. Acá está el transporte. Paseando por acá. Acá no va a encontrar mucho lado. La verdad. Vamos a ver. Vienen los High Templars. Y hay un River. Así que se viene con todo. 29 minutos. Y se lanza también a atacar. Sabe que este es el lugar preciado. Hay muy pocas unidades. Lanza el Sidestorm. No hay tampoco detección. Así que no va a tener como ver. Va a tener que sacrificar aquí. Y algún Sidestorm. Uy. Lo logra bajar. Muy bien. Miren esto. Comienzan a sancochar todos los obreros. Los Free. Básicamente. Y además lo ha subido. Miren. Lo ha subido. No. No lo subió. Así que las últimas bases del Zerg. Se lanza con todo lo que tiene. Y ya no tiene nada. Miren esto. 135 contra 58. Y acá hay un Halernix. Que no quería pelear. Se pone un cobarde ahí. Y este Halernix no quiere pelear. Está escondido acá en el árbol. Mientras sus compañeritos. Bueno. Están siendo masacrados. Bueno. Igual. Aunque hubiera apoyado. Creo que no hubieran hecho mucho. Y vemos como ya. La superioridad es tremenda. A nivel de obreros. Acá escondió algo. Creo. Sí. Qué tremendo. Qué tremendo. Ha escondido los High Templars. Para que apenas tengan los 70 de energía que necesitan. Ya los tiene. Se va a lanzar a bajarse lo último que hay. Ahí está. Va a esperar. Se escapó. Se escapó. Muy bien. Se escapa. Bueno. Cae un Drone más. Lo tiene loco aquí. Y se lanza nuevamente al ataque. No. No hay forma. No hay forma. Ya. Beast está perdido. No. 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 Pierde sus propios sobrevieros. Los sobrevieros atacan los Halernix. Eso ya. Eso ya. No. Ya está. Ya está terminado. 30 minutos procesándolo. Oh. Qué locura. Lo convierte en Archon. Miren el Splash. Cómo caen. 21. 20. Demasiado. GG. Aplausos en tu casa. Dejas tu like en este momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias gente. Y tenemos los GG's en el chat. Los GG's y los F's. Buena partida. Buena partida. Así que bueno. Eso es. Vamos entonces con la última partida. Y vamos a repetir mapa esta vez. En el tercer video. Bueno. En el siguiente video que lo van a ver mañana. Todos los que no están en el en vivo. Si es viernes. Si es de noche. Estás en el en vivo. Así que quédate. Si lo estás viendo. Después. Un día al mediodía. Este video es grabado. En un stream en vivo. Si quieres estar en el stream en vivo. Todos los viernes a partir de las 7 y media. Hora de Perú. 8 y media. Hora de Bolivia. 9 y media. Argentina. Chile. Para que nos puedan ubicar. En YouTube. En Facebook. En Twitch. Y en Trovo. Gente. En cuatro plataformas. Así que vamos a actualizar los puntajes aquí. Esto se pone muy genial. Porque Noob se lleva a esta partida. Que ha estado muy buena. Y ahora vamos. Entonces en el siguiente video. Que para ustedes. Nos va a salir el día de mañana. En el mapanero. Seelfit. Vamos a ver el round 3. El round definitivo. Gente. Así que vamos por ahí. Vamos con el desempate. Entonces. En el siguiente video. Los dejo con estos videos recomendados. Que son más de. Me parece que tenemos 450 videos. Y deben ser 300. Están en 4k. Porque lo hacen tu tele. Y ahí todas son partidazas. De hecho. Así que nada. De eso gente. Deja tu like. Suscríbete al canal. Dale en la campanita. Para que te avise. En nuestros streams. Y nos vemos en un próximo video. De Star Trek. Que me fue remasterizado. Aquí en. Remastered TV. Muchas gracias. Jorge Cortés. Bienvenido al canal. Ya sabes. Tienes 85 videos. Inéditos. Para que veas. Como miembro del canal. Ya sabes. Como dicen ahí en el chat. Hacerse miembro del canal. No cuesta. Cuesta menos de. Una cerveza al mes. Así que no. Realmente no vale mucho. Ok. Bueno eso es. Muchas gracias. Y nos vemos. Chau chau. Chau.